Amor Mauro Espere, que le abra el micrófono Aquí, espérame Bendito amor Ahora sí, ahora sí ¡Préndalo, préndalo, préndalo y rótelo! No hombre, el micrófono, cuidado Oiga, usted sabía que el presidente Santos confirmó que en Colombia hay más de un millón de venezolanos Además, fíjese que el mandatario prevé que Venezuela está al borde de hacer una implosión y poner una avalancha de inmigrantes ¿Usted qué opina de eso? Padre, yo creo que a los venezolanos hay que darles mucho amor, padre Eso es cierto Pero también hay que estar claros en que en su país tienen que solucionar esa crisis Pero es que no está tan fácil Es que ya son muchos aquí, ma, bro Yo creo que si hacen otra temporada y 100 colombianos dicen se va a llamar 100 venezolanos dicen ¿Sí? No, y no solo en Colombia Yo he estado viajando por toda Latinoamérica, padre y me he dado cuenta que en todos los países está este fenómeno Sí, eso es cierto Por ejemplo, en México Allá ya se ven en los restaurantes disquetacos venezolanos En las plazas ya hay mariachis bolivarianos Y hasta una parodia venezolana de uno de los programas de Chespirito, padre ¿Y cómo se llama la parodia? El chamo del 8 No, pero mientras estén en nuestras manos hay que ayudarles Hay que ayudarles, sí, sí Como yo que hace poquito conocí a una hermosa venezolana que en Jarepa se acuerda en mi casa española Y me gusta tanto que todos los días les compro Y les compré una canción para, ¿sí? Si me permite de pronto Claro Conocí a una linda venezolana Una mujer puritana, 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 puritana Y lo mejor Es que vende Arepa venezolana, venezolana, venezolana Esta canción es pa' ti Que todos sepan que me fascina Tu arepa venezolana, 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 venezolana Me gusta tu arepa, venezolana, adoro tu arepa, venezolana Dame tu arepa, venezolana, que rica tu arepa Venezolana, tu arepa, padre Ay, no